A fin de ofrecer cada vez mejores espacios y oportunidades de un futuro más promisorio para las nuevas generaciones, la alcaldesa de Mérida, María Fritz Sierra, encabezó la entrega del techado del área de usos múltiples de la primaria, Amelga María Moguel Aguilar, del fraccionamiento Santa Cruz Palomeque. En su mensaje a la comunidad escolar y a vecinos de la zona, la presidenta municipal enfatizó que el ayuntamiento trabaja desde el inicio de la actual administración para ofrecer mejores oportunidades y servicios a la población, por lo que el año pasado destinó mil millones de pesos para construir y mejorar 140 parques, 150 kilómetros de calles y en general mejorar la infraestructura urbana. Indicó que el ayuntamiento apoya la educación, pues aunque no es su responsabilidad directa sino de las autoridades federales y estatales, es la única manera de elevar la calidad de vida y avanzar como sociedad. Indicó que este año construirán nueve comedores escolares más, once techos con domo en otras escuelas, tres baños, aulas y bardas perimetrales para escuelas de colonias y comisarías. Notivisión.